¡Buenas noches! ¡Rocón! ¡Básate con paz! ¡San Miguelito! ¡Rico! ¡Quién nos está a mi barrio en el campo de sabores! ¡Rico, rico, 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 rico! ¡Para la mariza! ¿Cómo dices? ¡Gracias! ¡Rico, rico, rico! ¡Luego, rico, rico, rico! ¡Para la mariza! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuera, tuve! ¡Fue! 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 Venga, venga, venga. 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 para toda Colombia a través de Telepacífico por supuesto, así que vamos a demostrarle a todo el país cómo le estamos pasando de vuelta acá ¿listo? Cámaras con el público Cámaras con el público Paso número uno, paso número uno todo el mundo, Efra y Percho todo el mundo esta noche en el baile en Yungo, esta noche en el mundo suelta tu pareja, suelta, suelta y ahora hay las buenas bolitas suelta, suelta, una especie más allá ¿listo? Paso número uno todo el mundo mirando al frente mirando a la tarima, muchachos mirando por acá porque vamos a ver si son tan berracos y hacer lo siguiente ¿listo? Por la paz de Colombia esta noche todo el mundo en Yungo, en el baile del Cauca, Cali todos unidos todo el mundo 10 segunditos con las manitos arriba, 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 arriba arriba, 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 arriba ¡Vilice! 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 ¡De aquí! ¡Vaya! ¡De aquí! ¡Vaya! ¡De aquí! ¡De aquí! ¡Vaya! 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 ¡Vaya! Señoras y señores, yo quiero presentarles a mi acordeonero, que cuando de Arepa se trata, este siempre es el primero. Dice que no cabe, no soy una escena, cuando yo sigo rey con mi primavera, cuando yo sigo rey con la primavera. Dice que no cabe, no soy una escena, cuando yo sigo rey con mi primavera. Dice que no cabe, no soy una escena, cuando yo sigo rey con mi primavera, cuando yo sigo rey con mi primavera. Dice que no cabe, no soy una escena, cuando yo sigo rey con mi primavera. Dice que no cabe, no soy una escena, cuando yo sigo rey con mi primavera. Dice que no cabe, no soy una escena, cuando yo sigo rey con mi primavera.